Hasta aquí yo veo el ritual de enfados y canibalismo estúpido Son demasiadas horas en vela y nada que decir Descansamos nuestra espalda en las persianas, bien cerradas, tú y anémicos Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir Terapias mal llevadas sin nadie que me diera por dos histéricos Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos La noche en que el 99 llegó hasta abril Ya no hay ganas de seguir el show Ni de continuar fingiendo, solo quiero ser espectador Relax, sound, detain, me pregunto quién pensó el guión El estar bastante enfermo fue el estreno de un gran director Me caerán mis premios Y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal Y me dejó el alma cuando escribo en la ventana Que soy el cierto en tomar Oh, cállate No hay ganas de seguir el ámbito de cristal No hay ganas de seguir el ámbito de cristal No hay ganas de seguir el ámbito de cristal